Hola chicas, bienvenidas nuevamente al canal de Saludalure. El día de hoy les estaré mostrando las ofertas no anunciadas para la farmacia de CVS. Las ofertas comenzaron el día 19 de febrero y se van a terminar hasta el día 25 de febrero. Las ofertas que aquí les voy a estar mostrando no están en el circular de CVS, pero están vigentes durante esta semana. Si ustedes quieren ver más productos que pueden incluir en cada una de las ofertas, pueden visitar la página de cvs.com. Ahí ustedes pueden encontrar más productos adicionales, también algunas otras ofertas que quizás pues yo no les estuve mencionando porque son productos muy caros, pero que quizás ustedes puedan necesitar. Si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte, es completamente gratis y si este contenido es de tu agrado te agradecería muchísimo si me regalas un like y lo compartes con otras personas. La primera oferta no anunciada es en estos productos para las uñas de Ella más Mila. Estos productos están en especial a gasta la cantidad de 10 dólares y vas a recibir un extra box de 3. Encuentran lo que son esmaltes a 10.49, también encuentran removedores de esmalte. Estos tienen el precio un poquito más elevado a 11.49. Aquí si ustedes tienen cupón de porcentaje y les interesa comprar estos productos lo pueden incluir ya que ellos están a precio regular. La siguiente oferta no anunciada es en estos productos de Liliana. Estos productos están en especial a compra uno y vas a recibir un extra box de 5 dólares. Estos también pues tienen el precio elevado. Uno de los más económicos tiene el precio de 22 dólares con 99 centavos. También están a precio regular. Si ustedes tienen cupones de porcentaje lo pueden incluir. La siguiente oferta no anunciada es en estos productos para el eczema. Encuentran desde lociones, también algunos bálsamos para los labios. Esta oferta nos dice que si gastamos la cantidad de 35 dólares o más vamos a estar recibiendo un extra box de 15 dólares. Este pues uno de los más económicos es el bálsamo para los labios que tiene un precio regular de 7 dólares con 29 centavos. Ya los demás productos tienen el precio más elevado entonces también aquí ya es decisión de ustedes con cuál quieren hacer esta oferta. La siguiente oferta no anunciada es en estos productos de Urban. Estos son productos para el cuidado facial. La oferta nos dice compra la cantidad de 2 y vas a recibir un extra box de 3. Estos tienen un precio regular la gran mayoría de 9 dólares con 99 centavos. La siguiente oferta no anunciada es en estos productos de Rael Beauty. Esta oferta nos dice gasta la cantidad de 20 dólares y vas a recibir un extra box de 5. Aquí para esta oferta están calificando lo que son las mascarillas faciales tienen un precio de 3 dólares con 49 centavos. Encuentran algunos otros productos que tienen el precio un poquito más elevado. La siguiente oferta no anunciada es en estos productos de Raybon. Esta oferta nos dice que si compramos dos vamos a recibir un extra box de 5 dólares. Aparte de eso tienen un 30 por ciento de descuento. Aquí tienen estos productos que son unos de los más económicos. Está el de la parte de abajo que tiene la cantidad de 36 unidades. Tiene un precio de 7 dólares con 69 centavos. Y el de la parte de arriba que es un hidratador para los labios. Ese tiene un precio de 8 dólares con 39 centavos. Aquí también si ustedes tienen algún cupón de la máquina roja que califique lo pueden incluir. La siguiente oferta no anunciada es en los productos L'Oreal que dice que son los limpiadores. También algunos productos para los ojos. Estos están en especial a compra 1 y vas a recibir un extra box de 2. Aparte de eso en aplicación de CVS tenemos cupón de 2 de descuento en la compra de 1. Uno de los más económicos que está calificando es este que tiene el precio de 5.49. Aquí pues si compran 1 a 5.49 usan el cupón de 2. Van a pagar 3.49 pero reciben un extra box de 2 dejándolo al final por un dólar con 49 centavos. Recuerden que el precio puede variar pues dependiendo de la tienda donde ustedes vayan. La siguiente oferta no anunciada es en estos productos de Plum Beauty y también está calificando lo que es el Vanity. Esta oferta nos dice compra 2 y vas a recibir un extra box de 8 dólares. Aparte de eso tienen un 25% de descuento. Uno de los más económicos es el limpiador de la parte de arriba que tiene un precio de 7.49. Aquí para estos productos pues no tenemos cupones pero si ustedes tienen algún cupón que sea de la máquina roja y esté calificando esta oferta quizá les puede quedar económica. La siguiente oferta no anunciada es en estos productos para el cabello. Esta oferta nos dice que si gastamos la cantidad de 15 dólares vamos a recibir un extra box de 5. Aquí pues los productos que están calificando todos tienen un precio de 10 dólares con 99 centavos. Encuentran desde shampoo, acondicionadores, mascarillas para el cabello. Aquí también si tienen cupón de porcentaje lo pueden incluir. La siguiente oferta no anunciada es en estas máquinas. Estas de aquí nos dice que si compramos una vamos a recibir un extra box de 5 dólares. Encuentran distintas. Unas de las más económicas son estas que les muestro aquí en la fotografía. Encuentran esta máquina para cortar el cabello que tiene el precio de 22 dólares con 99 centavos. Y encuentran la de la parte de arriba que está un poquito más económica a 17.99. Estos productos también están a precio regular. Si ustedes tienen algún cupón de porcentaje aquí lo pueden incluir para que les queden más económicas. La siguiente oferta no anunciada es en los body washing de Dove. Están calificando tanto los regulares como los de hombre. Esta oferta nos dice compras 2 y vas a recibir un extra box de 2. El precio puede variar hay algunos que están a 8.99 otros a 8.19. Para ello si ustedes quieren hacer la oferta en el libro de cupones del SAVE. Estuvimos recibiendo un cupón manufacturero BOGO compra uno y uno te está quedando gratis. Aquí si ustedes desean pues lo pueden incluir y si tienen cupón de la máquina roja también para que les queden más económicos. La siguiente oferta es en estos cepillos dentales de Oral-B. Estos pues tienen el precio elevado. Esta oferta nos dice que si compramos uno vamos a recibir un extra box de 15 dólares. Aquí si ustedes tienen cupones manufactureros en la aplicación de CVS pues los pueden utilizar para que les queden más económicos. La siguiente oferta es en los desodorantes Dove de hombre. Aquí esta oferta nos dice que si compramos dos vamos a recibir un extra box de 5 dólares. Uno de los más económicos tienen el precio de 7.99 cada uno. La siguiente oferta es en los medicamentos de Exedrine. Esta oferta nos dice que si gastamos la cantidad de 20 dólares vamos a recibir un extra box de 10. Encuentran distintos que están calificando para esta oferta también. La siguiente oferta es en estos monitores. Aquí esta oferta nos dice que si compramos uno vamos a recibir un extra box de 15 dólares. Uno de los más económicos es el de la parte de arriba que es para el oxígeno. Este tiene un precio regular de 34.99. Compran uno reciben el extra box de 15 y si tienen cupón de porcentaje lo pueden incluir. También les puede quedar económico. La siguiente oferta es en el medicamento de Tylenol. También está calificando algunos productos de Sudafed. Esta oferta nos dice compra uno y vas a recibir un extra box de 3. También los productos que son de cetafil para bebé. Esos van a estar en especial a compra dos y vas a recibir un extra box de 4. Está el de la parte de arriba que el shampoo. Ese está más económico. Tiene el precio de 7.99 cada uno. La siguiente oferta no anunciada es en estos productos para el cabello de los niños. Aquí esta oferta nos dice que si gastamos la cantidad de 10 dólares vamos a recibir un extra box de 5. Aquí en línea nos está mencionando que este producto está calificando. Tiene un precio de 9.99 cada uno. La siguiente oferta no anunciada es en los calzoncitos entrenadores de Pampers. Aquí esta oferta nos dice que si gastamos la cantidad de 20 dólares vamos a recibir un extra box de 5. El precio que tienen en especial es de dos paquetes por 22 dólares. La siguiente oferta es en los productos de Ninjamas. Estos también están en especial a dos paquetes por 22 dólares. Dentro de la oferta de compra la cantidad de 2 y vas a estar recibiendo un extra box de 10. Y pues estas son algunas de las ofertas no anunciadas que están mejores para esta semana. Ojalá puedan realizar alguna de ellas. Recuerden que si tienen cupones de la máquina roja ustedes los pueden incluir y checar los cupones que tenemos en la aplicación de CVS nuevos. Quizás pueden incluir alguno en estas ofertas. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Si eres nuevo visitando el canal te invito a suscribirte. Hasta luego.